Hoy es un día donde estamos muy preocupados. Y sí, familia, hoy nos vamos a poner la vacuna contra el COVID. Y estamos preocupados porque no sabemos qué reacción vamos a tener con la vacuna. Y también porque yo le tengo mucho miedo a las agujas. Después de tener lista la primera vacuna, nos preguntaron que quién se le iba a poner primero. ¿Quién primero? ¿Quién primero? Yo. Fue muy valiente. ¿Quién no va a sentir en tu día? Ya. ¿Te dolió? ¿Sí te dolió? No, no, yo no quiero, yo no quiero. Ahora era mi turno. Vamos a relajar. ¿Qué? Vamos a relajar. ¿Ya? ¿Ya? ¿No te dolió? ¿Qué? ¿No te dolió? No, no te dolió. ¡Qué locura, bro! Y pues sí, familia, no me dolió nada. Ahora a esperar qué síntoma nos da después de la vacuna.